Desde la Secretaría de Integración Social, hoy estamos en el encuentro Vejez sin Abandono. Quiero recordarles que nosotros estamos comprometidos con el bienestar y brindando los servicios sociales a las personas mayores, porque en Bogotá le decimos no al abandono. Les dejamos más detalles. Hoy estamos en la Secretaría de Salud, porque en conjunto con esta Secretaría y la Secretaría de Integración Social, hemos preparado un encuentro alrededor del tema Abandono en la Vejez. Estamos haciendo un encuentro con diversos actores y a todos los hemos invitado a preguntarnos qué hacer con este fenómeno, cómo entenderlo mejor, cómo entender que es un fenómeno diverso y tenemos que definir algunas tipologías para poder avanzar mejor en esta prevención, en la mitigación, pero en la atención de las personas mayores que se encuentren en el abandono. Para nosotros en Bogotá es fundamental desde el plan de desarrollo poder entender el abandono, pero además combatir el abandono de las personas mayores. No podemos olvidar que el abandono es un delito y que en Bogotá trabajamos por tener una vejez sin abandono. Nosotros, las personas mayores, merecemos respeto, amor y cariño. Las entidades oficiales nos deben colaborar en entender y saber que nosotros somos personas amables por la comunidad. La manera en la que desde Ciento de Unidas estamos trabajando con entidades públicas es justamente a través de acuerdos de cooperación que buscan desdeñar cuál es la naturaleza de las complejidades que existen en el trabajo con personas mayores en términos de inclusión y en esta vía generar programas específicos, acciones específicas y sobre todo instrumentalizar procesos que permitan responder a esas necesidades que descubrimos.